A pesar de ser uno de los procesos naturales más importantes de las mujeres, aún hay muchas cosas que las chicas no conocemos de nuestro periodo. A continuación te hablaré de ellas. El ciclo menstrual se lleva a cabo para que la mujer pueda quedar embarazada. Así que se produce la ovulación, donde un óvulo sale directamente a las trompas de falopio para ser fecundado por un espermatozoide. Durante este proceso, el cuerpo acelera la producción de hormonas y prepara el útero con una capa mejor conocida como endometrio. Si no se da la fecundación mes con mes, las hormonas vuelven a la normalidad y se desprende esa capa, creando la menstruación. Número 2. Con las pastillas anticonceptivas se regula tu periodo. Si tienes problemas con tu periodo y te baja cada 20 o 40 días, hay médicos que recomiendan tomar las pastillas anticonceptivas, ya que además de prevenir algún embarazo, te ayudarán a regular tu ciclo menstrual. Pero ojo, no te automediques, por eso es importante acudir con un ginecólogo. Aunque el cuerpo de cada mujer es diferente, en promedio las mujeres perdemos entre 70 y 100 mililitros de sangre en cada ciclo menstrual. Esto pasa aproximadamente 450 veces a lo largo de toda nuestra vida. Impresionante. Número 4. El periodo color marrón. Si a veces notas que tu periodo es de color muy oscuro o marrón, no te preocupes, no significa que tengas alguna infección, sino que a veces pasa que la sangre se queda en el útero por uno o dos días y se convierte en sangre vieja. Número 5. Si no te baja, no siempre es porque estás embarazada. Lo que la mayoría de las mujeres piensa cuando no les baja es porque están embarazadas. Pero no te preocupes, existen otras razones, como el estrés, cambios drásticos de peso, dieta extrema o algún cambio en tu organismo. Si te pasa algo parecido, es importante que acudas con el médico de tu confianza. Antes de que llegue su periodo, muchas mujeres sufren por distintos malestares, como sensibilidad en el pecho, cambios de humor o dolores de cabeza. Y claro, esos molestos cólicos uno o dos días antes de tu periodo. Si le vemos el lado positivo, tu cuerpo te está avisando que está por bajarte. Número 7. Los síntomas emocionales son reales. Si te sientes ansiosa, enojada, cansada o estresada, es normal, ya que el periodo es un proceso hormonal y hay cambios en todos los sentidos. Aunque si te sientes así la mayoría del tiempo, es momento de que consultes a un experto. Número 8. Puedes subir de peso. Algunas mujeres aumentan de 1 a 3 kilos durante los primeros días de su periodo. Esto se debe a que retenemos más líquidos. Por eso algunas mujeres expresan que sus pechos y abdomen están más hinchados durante estos días. Número 9. El olor es parte de esto. Es completamente común que haya un olor diferente durante tus días, pues los líquidos que salen son diferentes a los que hay durante la mayor parte del mes. Lo único que necesitas es mantener una buena higiene a base de jabón neutro y agua. Número 10. Cuando sale mucho. Hay ocasiones en las que el flujo es muy abundante. Si tienes que cambiar la toalla o el tampón cada dos horas, tu cuerpo te está diciendo algo. Si te sientes incómoda y realmente es excesivo, es momento de visitar al ginecólogo. Ahora ya tienes la información correcta. Asegúrate de estar en constante revisión. Es parte de tu responsabilidad como mujer. Yo soy la sexóloga Mariana Juárez y nos vemos en el próximo video.